Como dicen... ¡Claro! ... un punto dejo... ¡Belmaz en pieza! Pasito para el aire... ... un punto dejo... ... un punto de... ¡Belmaz en pieza! Hoy! ¡Esadiga... Síción aleja Para esto... ¿Weeeh esta puede! ¡ år! ¡ Errale... ¡Y el tema! Música 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 ¡Vamos! 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 ¿Dónde están los mayores? ¿Dónde están los mayores? ¿Dónde están los mayores? ¡Sales y gritos! ¡Vamos! ¿Dónde están los mayores? ¡Vamos! 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 Allá para la mila de Forosino, ahí están los chalones y los huevos regadores de la sierra. ¡Gracias! 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 ¡Huy, huy! ¡Yaba, yaba! ¡Há! ¡Susón! ¡Huy, huy! ¡Huy, huy! ¡Huy, huy! ¡Yaba, yaba! ¡Huy, huy! Tengo que saber, a ver 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 La entrega de premio, lo hacen los señores mayordomos Un toro, el señor Heriberto Martínez Un torito por ahí ¿Dónde está el toro? Tenga cuidado por ahí señores Tenga cuidado con los cuernos Aguas, 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 aguas Aguas ahí por favor Tenga cuidado con la mezcla amigos Calmado, calmado No hace nada El segundo Un toro recibe Soles de Yohuela Donado por los señores mayordomos Vengan Y ahora viene el primerísimo lugar El primerísimo lugar para Zapotecas de Yiviri Ahora mi compa Regulo Déjale la cola Al toro por los cuernos como dicen No les ponen por ahí Y el premio es para Zapotecas de Yiviri Primer lugar Un torito señores Donado por Echale la chilena maestra Porque quieren bailar con sus toritos Como dicen Báileme muchachas Báileme mis niñas Ahí les va una chilenita Para que emiten el canto Bailando, bailando, bailando Baila para primas de Yiviri Sí señor Y para Sierra Sur Para los señores mayordomos Para los soles de Yohuela Y con ganó Para los zapotecas de Yiviri Esas son las chavisas de la Sierra Sur Baila para los señores mayordomos Y con ganó Baila para los señores mayordomos Para los señores mayordomos Y con ganó Y con ganó Que va Roro Ahí está la chilenita para que emiten al caldo el día de mañana que se lo monten sale, ahora si compadrito ahora viene eso, los aplausos para la damita que bárbaro, que valor se vaya preparando el equipo legado por ahí compadrito el equipo legado que sale es el cuarto lugar primos de Ivinia, el tercer lugar el segundísimo lugar es para herederos de San Francisco y el primerísimo lugar, equipo novatos sale váyanse concentrando por ahí amigos nuestros para la rama varonil de igual manera los que van a entregar los premios las señoritas madrinas por ahí pónganse de acuerdo por ahí para ir avanzando rapidito rapidito para el amigo Heriberto que va a entregarle al cuarto lugar también como no ándele pues allá para para el señor Sanón Ruiz Reyes que va a hacer la la entrega del tercer lugar por ahí para que se vaya preparando y allá para el señor presidente municipal el señor Marcelino Reyes que va a hacer la la entrega del segundo lugar por ahí a los herederos para que se vayan concentrando de una vez señores el primerísimo lugar lo va a hacer la entrega va a ser por el señor Mayer eso y vámonos a ver dónde está el equipo legado por ahí dónde está ya están por ahí presentes un saludo por ahí maestro ándele sí es el cuarto lugar ahora bien al tercer lugar el tercer lugar es para el equipo de primos de Ivin el tercer lugar es para el equipo de primos de Ivin la entrega del premio lo hace el señor Zenón Ruiz Reyes un toro ándele ahí está ahí está el tío Zenón con su toro allá para entregándole el premio al equipo primos de Ivin vengan los aplausos vengan los aplausos ándele y ahora y ahora el segundo lugar que lo ocupa el equipo heredero de San Francisco la entrega del premio lo hace el C presidente municipal el señor Marceliano Reyes un toro otro torito por ahí ahí viene otro torito aguas, 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 aguas amigos aguas, aguas la entrega del premio es para el equipo de herederos la entrega del señor no sé Marceliano Reyes al equipo al equipo de herederos por ahí un torito ándele vengan los aplausos vengan los aplausos vengan los aplausos vengan los aplausos allá para el equipo herederos hombre ándele y ahora viene el primerísimo lugar y el primer lugar es para el equipo novatos el primer lugar lo ocupa el equipo novatos ¿dónde están los novatos? eso la entrega de premio lo hace el C Heriberto Martínez el señor mayor un torito igual un torito para el primerísimo lugar no un toro eso eso y ahí lo hace la entrega de premios a novatos el tío Heriberto el primer mayordomo por ahí vámonos la diana maestra una diana allá para los mayordomos y la autoridad municipal por ahí compadrito una chilenita cortita por ahí compadrito ¿cómo dice? claro que sí compadrito regresamos para ustedes pasenla bonito sigamos con la música regresamos en un reto más por ahí compadrito por ahí compadrito por ahí compadrito vamos 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 Saludos a todos los equipos participantes 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Un aplauso para todos los jugadores, por ahí que participan ¡Saaa! T-t-t-t-t-t-t-t. ¡Hepa, up! ¡Vamos! 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 ¡Las patillas! ¡Las patillas le ponemos! y 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